Carolina Miranda llega a Televisa con Protagónico y junto a José Ron, las grabaciones ya comenzaron Es bien sabido que José Ron es uno de los galanes más codiciados de Televisa Y es que todos sus proyectos siempre alcanzan buenos niveles de rating Y tras el éxito de La Desalmada, el actor volverá como protagonista de una nueva historia en la televisora de San Ángel Este lunes comenzaron las grabaciones de la serie La Mujer del Diablo, una producción de Televisa y Univision Un producto de la alianza entre estas empresas que se dio a conocer hace un tiempo Por lo que será estrenada en la plataforma de ambas empresas Y sin duda, una de las más grandes sorpresas es que José Ron será el protagonista junto a la actriz Carolina Miranda Quien tendrá su primer trabajo en Televisa y lo hará por la puerta grande Recordemos que Carolina Miranda estudió actuación en el Cefat, la escuela de TV Azteca Televisora que la vio nacer como actriz y en donde participó en proyectos como Los Rey, Las Bravo y El Reality La Isla Sin embargo, cuando las oportunidades en la actuación terminaron en Azteca Carolina ha conquistado a los televidentes en otros proyectos con Telemundo y Netflix Como Señor Acero, La Coyote, Quien Mató a Sara y Malverde, El Santo Patrón Que sea un hermoso caminar Escribió Carolina en su cuenta de Instagram con fotografías junto a José Ron Emocionados por iniciar este proyecto En redes sociales ya circulan las primeras imágenes de esta historia escrita por Leonardo Padrón Quien también ha tenido títulos en Univision como Mar a Muerte y Si Nos Dejan Recordemos que Angelic Boyer iba a protagonizar esta historia Sin embargo, la rechazó pues decidió tomarse un año de descanso del trabajo Por lo que Carolina Miranda fue la elegida para el papel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!